Qué choque, qué choque. Uno en la calle está propenso a todo, pero es así de la nada, que se incendie. La impresionante escena ocurrió esta mañana en avenida Rafael Núñez al 3300. Una camioneta Fiat Fiorino se prendió fuego y recorrió, descontrolada, un tramo de la zona conocida como la subida del Cerro de las Rosas. Francisco, su dueño, contó lo sucedido. Ahí frené, puse freno de mano con el auto en cambio, lo apagué desde luego, y ya empezó a salir el fuego por los costados del capó. ¿Y tendrías que apagarlo vos y otras personas? No, ahí automáticamente bajé unos papeles, una pertenencia urgente, vino gente con el matafuego, pero no pudimos hacer nada. Y bueno, por temer que explote, nos alejamos todos y se ve que cuando salta, es todo plástico, eso saltó, las llamas deben haber quemado algo, que algo saltó y empieza a bajar. Es como que se le salta el freno de mano. Exacto, se salta el freno de mano y el cambio. En el lugar debieron trabajar bomberos para sofocar las llamas que consumieron prácticamente toda la camioneta. Creo que es la primera vez que me pasa, después de tantos años en la calle, de estar todo el día en la calle arriba de un auto, auto mucho más viejo, este era 2018, 62.000 kilómetros. No me explico muchas cosas y doy gracias que hizo esa carrera loca, pero si saqueando y no se llevó nada puesto. Porque imaginate vos que cuando cruza de carril, que va para abajo, si iba derecho, si iba el semáforo grande, ahí que viene de Fader y Octavio Pinto y la bajada de cerro, podría haber hecho un desastre. Afortunadamente vos estás bien y ninguna otra persona resultó, Ariga. No, 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 yo me bajé quemado en las manos por el capó que lo quise abrir. Nada más que eso, chamujado un poco la cabeza porque metí la cabeza para sacar unos papeles que tenía de trabajo.